A veces veo al mundo en mis manos y lo veo balancearse con peligrosidad en vez de hacerlo con dulzura buscando una bella vida. Tengo el mundo entero en mis manos, tengo el mundo entero en mis manos, lo veo balanceándose por la dulce vida, todo el mundo se siente importante, todo se balancea por la dulce vida. En ese momento extraño la dicha que ya hemos disfrutado juntos, noches como esta se hacen muy largas, cuando estoy solo con mi desdicha, pero yo sigo teniendo el mundo en mis manos y el mundo sigue meciéndose a su gusto y cada noche sin ti es un desaso ciego y aunque lo veo todo me siento ciego. Entonces cuando llega la luna llena, niña yo me siento volando en un cielo azul, veo los amantes mirándose a dicha plena, exactamente como lo hacíamos en cada escena. La luna es tan grande que cabe en mis manos, todavía estoy esperando todo en vano, debería estar balanceándose por una bella vida, contigo me quedaría para toda la vida, pero yo sigo teniendo el mundo en mis manos y el mundo sigue meciéndose a su gusto y cada noche sin ti es un desaso ciego y aunque lo veo todo me siento ciego.